muy buenas noches amigos bienvenidos a otro capítulo de pokemon zafiro porque nm o en región joven hemos quedado en el gimnasio tipo lucha así que íbamos a usar a maverick en el frente porque el que tiene bote 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 de rebote y vamos a empezar a buscar a los de cf2 ahí me ha quedado wakka dando tumbos en la escuridad me pero que me guste sea la solución a todos los problemas con estos pokemon que son tipo lucha espero que ayude bastante y que ella me quita 16 como y a qué hora si yo no he visto nada si no me ha todo nada qué vamos atacarlo nada más que solo lo uno gracias mary vamos a curarse porque tú eres habita la y sobre la manga a mí como es mi y así algo así en algo si era cero y así vamos a hacer así que si me disculpas quería pasar aquí el chance una chance de la chance ándale no es necesario molestar marcial te voy a aplastar veamos primero si lo haces si lo haces me voy y si no te vas a tragar esas palabras un voto de vacío en botas un voto de vacío ahorita piense que hasta además de que estoy así como soy y que estoy grabando tarde porque de noche siempre grabo hasta ahora casi siempre pero es un poquito triste porque hace unos días se me arruinó el tele entonces las luces le doy y bueno yo dije la verdad compré los puestos y jehová sólo de cambio los los leds ayer hice eso pero a un final pues me fue mal porque pues sí dice pero si quieres pasar tendrás que hacerlo por encima de mí pues ayer los puestos archivos pero como hay que quitar el panel se me escribió el panel así que se fregó la tele por completo yo no tengo tele no se me ha ido tan mal no sé por qué porque no puedo hacer eso por mal me queda ah que no me quedan solo los 5 bueno voy a cambiar entonces este no tendría que ayudarme porque este es del primero osea de osea de 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 canto no es de de joven pero tiene la misma mismo nivel que estos y además es el único que sabe destello para que no aprenda destello ehh se me olvidó se me olvidó se me olvidó el nombre de de grobile y que no me quita más espacios para que aprenda cosas nuevas vamos a ver cuantos eran de estos querer es poder quiero derrotarte yo también quiero derrotarte que no estoy un poquito mal con estos porque solo tengo 2 se me olvidó se me olvidó curarlo aguanta aguanta la pura pena este no lo va a quitar todo y yo no tengo otro voy a sacar a Tusco 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 a ver si tiene algo bajo la manga pues no no tiene no se reye confuso aguantalo y usaremos en personal a ver si funciona porque esta impresionada creo que es de primero no se impresiona vamos a volver un sombra vil bien voy a tener que ir a curarme aunque bueno con dos solo le hago aquí me mochila mochila y me voy a revivirlo no sí para usar después hiper o super hiper 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 aquí aquí no a ver nada no para acá arriba este ya es tu este ya es tu este ya es tu ah y hasta final ok vamos entonces con el maestro con el maestro longanista soy marcial el líder de gimnasio de azuliza he templado mi carácter entre las fieras olas de este lugar y me he endurecido en esta oscuridad cueva si quieres deshacerme vamos a ver de que eres capaz su opción buenas recibo el agua eso no tengo se me olvida se me olvida se me olvida se me olvida no sabes ya tiene poquito se me olvida oscura vamos a usar este rayo burbuja rayo burbuja rayo burbuja me lo quedo mucho pero algo lo voy a hacer un poquito mas y no es tanto pedir bueno vamos a usar drops de un solo no creo que me dure como unos 3 pero algo es algo algo es algo hey que paso ay la maldita vaya hay una confusión en contrapequi hoy si hoy si tenes que irte gracias por participar gracias por participar sería muy fácil sin confusión bueno así como a mi así igualito no lo tengo no algo es algo en contrapequi yo tengo bueno el consuelo que no me maté todo suficiente eso lo tengo de mí vamos a quitar señala tu poder no sé qué hacer ojalá que aguante no aguanto por gusto sorpresa cayó la re qué lindo qué linda regada vamos a ver tu tu sol aguanta no no tu si todo lo que queda intención me protege no ahí está eso un turno nada más corte punta pie voy a ser inteligente digo yo que voy a ser inteligente inteligen tonto y los a corri control c y le vamos a dar una super poción super poción y a ver cómo te va a ir confusión ya ya se fue sí sí se fue yo creo que con vos no vamos a superar no 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 por destructor por destructor no nos está derme ¿Este de dormir o este de...? Ah, lo evitó. No me voy a arruinar. Este mendigo... No me voy a arriesgar. Solo confusión, solo confusión. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué él es más rápido que yo? No me voy a poder así. Ahí. No, ahí pero no. Súper, dónde está el súper. No me voy a perder con vos. No me voy a perder con vos. Porque es tan rápido. Y para no me fregar has estado... Ay, carajo. Por qué niña de mí. Si. Que. No, no. Es muy grande. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. que le quite, que le quite, que le quite pero el tener que usar otro super vamos a ver te va a quitar y yo te voy a rematar en verdad 1, 1, 2, 3, 4, 5 hoy si te vas, ya me cansaste es el Pokémon que más odio porque te estoy bien fuerte tengo una defensa, no se si es la defensa o el ataque Jio recibió la medalla puño de marcial con la medalla puño te obedecerán todos los Pokémon hasta el nivel 28 incluso los que has intercambiado y además podrás usar un movimiento de MO de estrella fuera de los combates si quieres puedes usar también esta máquina técnica auto MT corpulencia MT-08 contiene corpulencia es un movimiento que aumenta las habilidades de ataque y defensa acaba de resistir a Marcial el líder de Ginazzo en el Pokenath yo creo que aquí se nos fue todo todo el episodio pues ni modo ahora si que hay luz para dar y tomar y tu futuro también parece brillante thank you vamos see you then vamos a curar si a todos a todos a todos bueno creo que lo vamos a dejar por aquí hoy como siempre siento que es bien corto pero ni modo así son y así son mientras nos vamos a quedar en esta cueva que una editada de Stain así que gracias por ver el episodio del capítulo gracias por por el apoyo si le gusta de la manita arriba compartan si si gusta y gracias por suscribirse pasen buena noche hasta la próxima adiós